Será cuestión de días que César se convierta oficialmente en un tirano. Ahí está. Todos te aman, César. Eres un dios. El Senado no me ama tanto. ¿Ese atajo de gallinas? Yo seré tu lodo. Ed, esperad a que dé la senada. ¿Con qué ahora César es el rey de la orden? César es el mal de entendimiento. Ambos vais a morir. Te estás entremetiendo en asuntos de la orden. Y la orden está por encima de Rob. Vuelve a Egipto con el resto de farsantes y esclavos. Gracias a ti sé por qué hay asesinatos justos. Dirijo ejército. Controlo la grandeza. Borraré a tu orden de los anales. Arrodíllate en prisa. Arrodíllate en trama. Se siente bien uno del lado, vencedor. Escribimos la historia. César te acompañará hacia el olvido. Tu hijo se meó encima cuando vi el cuchillo. Voy a echar tu corazón a los fuertes. No tienes honor. ¡Me robaste todo lo que tenía! Soy un gavitiano. Pensaba que te habrías escabullido. Debiste desaparecer cuando pudiste. No tienes a Flavio para protegerte, Septimius. No habrá pacto que valga. No tienes a Flavio para protegerte, Septimius. No tienes a Flavio para protegerte, Septimius. No tienes a Flavio para protegerte, Septimius. Tienes a Flavio para protegerte, Septimius. Ventís a Flavio para protegerte, Septimius. Aquí tenía Flavio para protegerte, Havio para protegerte. ¡Suscríbete! 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 El cetro... Con la orden, la servía igual que a Egipto. Y seré recompensado tras la muerte. Vino y mujeres por siempre con mis hermanos. Tu única recompensa será el olvido. De tu nombre, de tu orden y de los cadáveres de tus gavilianos. ¡Suscríbete! 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 César tiene que estar en la curia, con el resto del Senado. ¡Suscríbete! 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 Este sitio está lleno de soldados. ¡Suscríbete! 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 ¡ 160 cora voz! ¡Suscríbete! 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 ¡Y no moverme! ¡No! Quia deserta es Caputula. 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 Senadores, ya no hay guerra. Los tambores de la disidencia redoblan como nunca. Roma no volverá a ser una monarquía. Se ve que Bruto daría inicio a una revolución. ¿Pero contra quién, amigo? Deseamos las mismas cosas. ¿Cómo puedes afirmar eso ahora que vuelas tan por encima del pueblo? Yo hablo por el pueblo. Has arrebatado los derechos a la ciudadanía. No. El pueblo, amedrentado por el miedo y cegado por el patriotismo, ofreció de buen grado todos sus derechos a su líder. ¿Quién te hizo líder de Roma? La propia Ciudad Eterna. No se puede razonar con César. Senadores, todavía tenemos voz en este foro. Escucharé vuestras quejas. César se digna a escuchar al Bricias Roma. Tú también, hijo mío. ¡El tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! ¿Quién te ha muerto? Te conozco. A ti que atacas en la sombra. La misma suerte correrán los despotas. Al final, resulta inevitable convertirse en lo que creen de ti. ¡Y yo fui un dios! Ahora hay un nuevo credo. ¡Roma es eterna! Jamás cederán de ti ni los tuyos. La libertad no se da, César. Se toma. Las perestadán de ti, César. Recuízca a ti, Paki. Cáisar. El rey de Roma El rey de Roma El rey de Roma Pero nadie sabe que existimos Como Amon, somos los ocultos Creo en ti La ironía de la libertad Hemos roto nuestros lazos Pero eso no me ha hecho feliz Hay que avanzar Continuar con nuestra poesía de la sangre Pese a todo Danzamos Y mueren De la oscuridad venimos Y en ella debemos seguir Los humanos no seremos eternos Pero sí El credo Este credo será lo único En el mundo Ida a casa Sois libres No quiero volver a casa solo Me da miedo ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No Te llevo a casa Que nada te aflija en exceso La vida es corta Y el tiempo vuela Pero yo Ya no soy la de antes He renunciado a todo Lo que antes amé He renunciado a Aya He matado a Aya Ahora soy la oculta Llamada Amonet Que tus victorias se multipliquen No Papá Solta Solta No » SAC cocaine » » »